muy buenas a todos soy bayamete10 y hoy os traigo un vídeo para mostraros un mini estereg en el modo de juego extinción y bueno para ello necesitamos yo lo he hecho con la francotirador vale no sé si sirve con otro arma supongo que sí pero no lo sé vale yo lo grabé junto a cese con el franco y bueno nos tenemos que venir aquí atrás de este cartel al principio y como veis pone ahí lol iluminado vale le vamos a reventar en este orden primero la l la o y la l de nuevo y bueno veréis que se nos pone lol en la pantalla en colorines y bueno como veis suelta una especie de muñeco alienígena es durante un breve periodo es un minuto o dos como mucho pero bueno es un interés vale y nada más espero que os haya gustado comentar like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.